Hola jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Juan Pablo Reynoso con ustedes. Espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos una vez más a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy tenemos un nuevo contenido. El contenido que estaremos hablando a continuación pertenece a las extremidades superiores. Vamos a estar hablando de la región muscular del hombro. Específicamente hablaremos de los músculos que forman el manguito de los rotadores. Este es un grupo muscular muy importante que hay que conocer. Espero que puedan disfrutar de este contenido y no olviden suscribirse a este canal. Activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Sin más preámbulo, comenzamos. Jóvenes, tenemos acá los músculos del hombro. Recuerden que los músculos del hombro se van a dividir en diferentes grupos. Tenemos un grupo anterior formado ahí por el pectoral mayor, pectoral menor, subclavio. Un grupo lateral formado por el deltoides. Un grupo medial formado por el músculo cerrata anterior. Y acá tenemos el grupo muscular posterior, formado por los músculos escapulares. En este caso vamos a mencionar cuáles son los músculos del manguito de los rotadores. Esos músculos son un grupo muscular específicamente ubicado acá a nivel de la articulación del hombro o articulación glenumeral. Estos músculos van a servir, además de ejercer una acción con los movimientos, también tienen una función que ellos van a fijar esa extremidad y van a proteger la articulación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ellos participan de manera activa en esta articulación del hombro. Aquí tenemos los músculos que van a formar el manguito de los rotadores son cuatro. Tenemos aquí el músculo supraespinoso, que es este que se evidencia aquí. Recordarle que el músculo supraespinoso se va a originar en la fosa supraespinosa. Tenemos el músculo infraespinoso, este que se origina en la fosa infraespinosa, en la escápula. Luego tenemos el músculo redondo menor. Este se va a originar básicamente en la cara posterior de la escápula, borde lateral o borde axilar. Y por último vamos a tener el músculo subescapular, que lo vamos a evidenciar anteriormente. Si giramos, este es el músculo subescapular. ¿Entendido? Estos son los cuatro músculos que vamos a estar mencionando con relación al manguito de los rotadores. Ellos, miren, van a originarse en la escápula y van a terminar en el extremo proximal del húmero. En esta parte que se ve aquí, por ejemplo, vamos a tener el supraespinoso. Y si nos vamos para la parte de inserción, proximal y distal, podemos evidenciar de que el músculo supraespinoso, luego de que se origina acá en la fosa supraespinosa, él se va a dirigir por debajo del acromio, miren aquí, por debajo de la articulación acromio clavicular, al extremo proximal del húmero, específicamente a dónde? A la carilla superior del tubérculo mayor, también conocido como troquíten. Ahí es el lugar donde termina el músculo supraespinoso. Va a terminar a nivel del troquíter o tubérculo mayor, en la carilla superior. Recordar que el troquíter tiene una faceta superior, media y otra inferior. En la superior, ahí culmina el músculo supraespinoso. Con relación al músculo infraespinoso, este será el siguiente músculo. Vamos a aislarlo para poder evidenciar bien su inserción proximal, que es a nivel de la fosa infraespinosa de la escápula. Miren que respeta tanto el ángulo inferior como el borde lateral, donde se van a insertar otros músculos. Este músculo se dirige, luego de acá, su inserción a nivel de la escápula, se dirige pasando debajo del acromio, hacia el extremo proximal del húmero. También al tubérculo mayor, específicamente en la faceta media, por debajo de las inserciones del músculo supraespinoso, que debería de ir aquí, la de supraespinoso. Entonces, aquí debajo vamos a tener el músculo infraespinoso. Bien, en este espacio, acá, el músculo redondo menor debería de insertarse y terminar aquí, en esta parte más inferior del tubérculo mayor. Vamos a ver eso a continuación. Este es el músculo redondo menor. El músculo redondo menor, luego de que tiene su origen, como ya mencionamos anteriormente, en el borde lateral, cara posterior de la escápula, de ahí se dirigen sus fibras musculares, insertándose debajo de la inserción del músculo infraespinoso. Se dirigen sus fibras musculares al extremo proximal del húmero, específicamente la faceta inferior del tubérculo mayor del húmero. ¿Entendido? Los tres van a terminar ahí. Repito, el músculo supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Esos son los tres músculos que vamos a estar evidenciando posteriormente. Ahora bien, si vamos a buscar acá el otro músculo, que es el músculo, el más anterior de ellos, este es el músculo subescapular. El músculo subescapular tiene su origen en la fosa subescapular. Dígase en la cara anterior de la escápula. Va a respetar este músculo, miren, el borde medial, cara anterior de la escápula, lo va a respetar, donde aquí va a estar la inserción del músculo cerrato mayor o cerrato anterior. Entonces se inserta en toda la fosa subescapular, excepto en el borde medial, cara anterior. Entonces tenemos acá que va a terminar ¿dónde? En el tubérculo menor del húmero o el troquín, que es el lugar acá donde termina el músculo subescapular. Vamos a ver ahora, de manera individual, la acción de cada uno de ellos, los movimientos que van a ejercer. Entonces, el músculo subescapular va a ser un músculo rotador medial del brazo. Vamos a ver esa acción, la parte del rotador medial del brazo, que es muy importante tener en cuenta esas acciones en la anatomía funcional. También saber de que otros músculos pueden ser rotadores mediales, como es el caso del músculo pectoral mayor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, la acción de cada uno de esos músculos, que vamos a estar mostrándoles a continuación. Aquí, por ejemplo, podemos ver en este video, la parte de rotación medial del brazo. Miren bien. La rotación media del brazo es ejercida acá por el pectoral mayor, y también el músculo subescapular, que es el que estamos señalando. Mírenlo ahí. Ese está señalado, el músculo subescapular. Es el que participa en la rotación medial de los músculos que estamos mencionando del manguito rotador. Vamos a ver ahora la acción del músculo supraespinoso. El músculo supraespinoso, este es un músculo que participa específicamente en la elevación del miembro superior. Es decir, la elevación del hombro. En este caso, miren la elevación como la hace. Va a ser una elevación mucho por encima de la elevación que hace el deltoides, que es hasta los 90 grados. El músculo supraespinoso hace una elevación mucho mayor por encima del nivel de la articulación. ¿Entendido? Esto es lo que podemos evidenciar acá con la acción del músculo supraespinoso. Vamos a pasar ahora a la acción que tiene el músculo infraespinoso, que es un rotador lateral del brazo. Vamos a ver la parte del movimiento. Aquí podemos ver la acción que tiene el músculo infraespinoso. Si giramos y lo ponemos anteriormente, podemos ver la acción que tiene acá, que es rotador lateral del brazo. Miren bien. ¿Entendido? Ese es el músculo infraespinoso que hace esta acción de los músculos que estamos mencionando. Ahora bien, vamos a ver la acción que tiene el músculo redondo menor. Vamos a seleccionar. Y aquí podemos evidenciar que el músculo redondo menor es un también músculo rotador lateral del brazo. Podemos ver también en conjunto la acción con el otro músculo que mencionamos, que es el músculo infraespinoso. El otro que mencionamos, el subescapular, va a ser un músculo rotador medial. Y el supraespinoso, como ya mencionamos, elevación del brazo o del miembro superior. Hasta ahí, señores, vamos a dejar este grupo muscular. Recuerden, los músculos del manguito rotador tenemos también otro músculo que es el músculo redondo mayor. Ese músculo redondo mayor no va a participar en la formación del manguito de los rotadores. ¿Entendido? Ni tampoco el músculo deltoides. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse a este canal. El Dr. Renoso estuvo con ustedes y nos vemos en una próxima. Bye.